qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo más que gusto saludarles a todos ustedes porque bueno hay noticias calentitas respecto al mercado de pases y lo que podría ser una salida de peso en motagua así es amigos yo no quiero alarmarlos pero parece que este interés podría arruinar los planes del ciclón azul de cara la próxima campaña recordemos que se viene lo que es la copa centroamericana se viene la liga motagua va a competir por dos torneos y tratar de no fracasar nuevamente con el mismo cuerpo técnico y prácticamente con el mismo equipo pero estarían perdiendo a una de sus piezas más importantes en esta última temporada que es agustín osmendi hay mucho temor por parte de los aficionados motagüenses por el interés que surgió de un equipo de la primera división del fútbol de argentina así como lo escuchan amigos desde argentina tienen mucho interés en el pistolero un gran descubrimiento el de l'olancho fc a un goleador que encajó a la perfección en el fútbol hondureño después su llegada a motagua no se ha consagrado con un título pero ha demostrado que tiene una capacidad tremenda y que técnicamente es de los mejores delanteros que tenemos en la liga o podría decirlo que es el mejor delantero que tiene la liga hondureña qué sucede amigos en las últimas horas se reveló que el san lorenzo de almagro de la primera división del fútbol de argentina se ha fijado en el futbolista de motagua de acuerdo con múltiples reportes como san lorenzo primero informaron que el conjunto de argentina tiene mucho interés en fichar agustín ausmendi lo mismo informó el periodista de tnt sports cristian camino fue ofrecido a san lorenzo el goleador de la liga hondureña el argentino agustín ausmendi 47 partidos 33 goles y 10 asistencias 26 goles y una cláusula de salida muy baja son apuestas habría que preguntarle a troglio por él esto es lo que se informa amigos ausmendi fue ofrecido al san lorenzo de almagro y a qué se debe esto según se informa desde san lorenzo tanto river plate como san lorenzo están en plena negociación por el delantero adam barreiro quien es una de las figuras que tiene san lorenzo y pues bueno el river plate tiene mucho interés en ficharlo y se maneja que estarían ya negociando la salida del futbolista esto abre la posibilidad para que agustín ausmendi llegue a reforzar el ciclón nuevamente equipos de la liga de argentina se fijan en la liga de honduras ya lo hicieron con pedro troglio cuando tuvo ese corto paso con el san lorenzo al final terminó teniendo una mala experiencia después regresó a la olimpia ahora es agustín ausmendi que gracias a su brillante actuación el año pasado y que se ha convertido en una figura importante en la liga nacional siendo de los argentinos con más goles en todo el 2023 en el top 3 de los argentinos con más goles es impresionante los números de agustín ausmendi y es por eso que tienen tanto interés en ficharlo porque tiene los números tiene la capacidad tiene la edad para poder sobresalir en la primera división y este interés como les digo puede arruinar los planes para motagua porque claro liga hondureña liga de argentina primera división de argentina primera división de honduras hay diferencias abismales por más que san lorenzo no sea un equipo que esté de media tabla para arriba es un equipo que usualmente pelea descenso por su situación económica que es un desastre total y es por eso que buscarían pagar la cláusula de salida porque recordemos que el pistolero tiene contrato con motagua hasta el 2025 renovó hace poco por ahora amigos el pistolero está en plena pretemporada con motagua no hay más movimientos no hay más información esto está recién salido esto es lo que se sabe fue ofrecido todavía no hay una propuesta y obviamente tiene que pagar san lorenzo si quiere quedarse con agustín ausmendi porque todavía tiene contrato con motagua qué va a pasar eso está por verse la situación no es la mejor para motagua y perder a una de sus figuras en ataque o su mejor figura en ataque será un golpe bastante duro para este ciclón pero el ingreso de dinero podría ser que se refuerce muchísimo mejor porque porque todavía la liga nacional no inicia ni mucho menos la copa centroamericana vamos a ver qué pasa amigos este podría ser un movimiento que le beneficia a ambos a motagua por el hecho de recibir dinero y al conjunto de san lorenzo pues llevarse a un goleador con muy buenas capacidades vamos a ver qué pasa si san lorenzo se lo termina llevando o no sucede absolutamente nada y agustín ausmendi continúa en motagua qué opinan ustedes amigos de este posible movimiento qué tanto le afectaría motagua perder a agustín ausmendi dejámoslo saber en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo